Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño Somos los patrones del cartel del noreste Tengo la escuela de patrones de los jefes Aquí andamos los sobrinos Treviño siguen presentes Comandante 40 señor Miguel Ángel Treviño Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia, mi apellido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora las rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño No cualquiera la controla al estilo de los noreste Tengo la escuela de patrones de los jefes Aquí andamos, los sobrinos Treviño siguen presentes Aquí ando a la 9 de mis padrinos El comandante 40 señor Miguel Ángel Treviño el patrón Va con copia al comandante mi tío el 42 Cita el rap titulado el patrón del mal interpretada por comando exclusivo Dedicada al comandante Bola Treviño Quien se jactaba de ser un mafioso que controlaba la organización criminal Carlos Alberto Monsiváis Treviño alias el comandante Bola o Bola Treviño Líder del cártel del noreste Fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas Durante un operativo implementado por elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional El también líder de la tropa del infierno Razo armado del cártel del noreste Fue detenido este pasado 2 de septiembre en un fraccionamiento de Nuevo Laredo Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Al momento de su arresto, al cual no se opuso Vestía una playera color negra, un pantalón de mezquilla azul y tenis blancos En la ficha de su captura se le describió como un hombre de aproximadamente 1.72 metros de estatura De complexión robusta, con bigote, barba y tatuajes visibles en la nuca, cuello, brazo y mano derecha Tras su detención fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México Donde fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Federación También conocido como el patrón del mal, Monsiváis Treviño es sobrino de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales Alias Zeta 40 y Zeta 42, ex líderes de los Zetas actualmente presos y con procesos de extradición pendientes Tras el arresto de su primo Juan Gerardo Chávez Treviño alias El Huevo Treviño el 14 de marzo del 2022 El comandante Bola asumió el liderazgo del cártel Sin embargo, esta no es la primera vez que Monsiváis Treviño es detenido En septiembre de 2010 fue detenido en la ciudad de Nuevo Laredo Cuando se trasladaba en un vehículo con armas de fuego, cartuchos y equipos de comunicación Y fue internado en el altiplano Fue sentenciado a 19 años y 8 meses de cárcel Pero sus abogados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República Por presuntas irregularidades cometidas por elementos de la Sedena Al momento de su detención Entonces el segundo tribunal colegiado de Tamaulipas le concedió un amparo Al acreditar actos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad Por lo que quedó anulada su condena por delincuencia organizada Ante esto el magistrado Ezequiel Juárez Hernández ordenó en diciembre de 2022 La inmediata liberación de Monsiváis Treviño Debido a que no existía ningún proceso adicional Ni un juicio de extradición en su contra El cártel del noreste tiene presencia en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León En esos estados pelea las plazas contra el cártel del Golfo Y contra los denominados Zetas Vieja Escuela Además del cártel Jalisco Nueva Generación